Al andar con tu libertad no verás la luz Nada dejarás si al entrar no es lo que esperas Ten paciencia que todo llegará Cuando lo distante se reúna para estar contigo Sufre casi sursa y Mar del Plata suene fe en Taiwán Alzaremos puentes y la boca al Parque del Retiro Dentro de la mente no hay fronteras para caminar No te atrapará Al andar con tu libertad no verás la luz Nada dejarás cuando lo distante se reúna para estar contigo Manasaria, Candelaria, Villa, Crespo, Tepo, Estrán Cortaremos los alambres en la Plaza del Retiro Dentro de la mente no hay fronteras para caminar Y podrás seguir Al andar con tu libertad Y podrás seguir Al andar con tu libertad No verás la luz Nada llevarás